aventureras, pero vamos con el vidente, ¿les parece? Vamos con el vidente, que se pone buena la cosa. Saludamos con mucho gusto a Ramsés, que ya es parte de la familia, ¿cómo no? Porque vaya temas nos tienes hoy, Ramsés, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están, compañeros, desde el otro lado del estudio, para que vean que sí hay producción acá? ¿Cómo están todos? Bien, Ramsés, ¿y tú? Bien, aquí después de después les voy a platicar, creo que nos vamos a ir allá a la Ciudad de México, al programa hoy, pero después les platicamos. Ah, muy bien, qué gusto, Ramsés, platícanos, hemos seguido muy de cerca este caso de Héctor N., finalmente le dan su sentencia, ¿qué nos puedes decir al respecto con él? Para Héctor N., me sale muy marcado un cambio en esta situación legal, recuerden que aquí comentamos que él no iba a salir de prisión, aquí se habla como que alguien, un abogado va a tomar este asunto para hacer una biografía de lo que él vivió, alguien lo va a ayudar con una, ya saben que aquí no hay pies en Guarache, una persona lo va a ayudar con una doble intención de sacarlo de prisión y presentar su vida dentro de prisión, aquí se habla de un audio o algo, un golpe bajo que vayan a estar sacando para defender al señor Héctor N., yo lo veo que puede salir en diciembre con un amparo, pero se ve cambios de abogados, ¿ok? Ahora sí se ve que él puede salir, pero se ve un cambio de abogados. Mi querido Ramsés, Valeria Jackson, te saludo con gusto para que nos platiques también sobre uno de los cantantes favoritos de Latinoamérica y el mundo, Ricky Martin, porque presuntamente él habría abusado sexualmente de su sobrino, ¿qué dicen las cartas? Aquí me sale una voz mentira, aquí sale mentira, la carta de las mentiras, aquí hay una presión sobre un dinero, este joven está mintiendo y se habla de una prueba psicoanálisis o un estudio de su mente que le está mal, como que él toma medicamentos o medicinas para la atención o para problemas mentales, aquí se habla de un acuerdo económico, a lo mejor sale uno cinco, puede ser un millón y medio de dólares o quince mil dólares, vamos a ver, pero se habla de un acuerdo económico. Oye, ¿qué pasa con Luis Miguel? Porque sabemos que tiene una nueva relación, pero los hijos de Araceli Arámbula, Araceli ha dicho que no está pasando dinero y que incluso no, tampoco convive con ellos, ¿qué ves tú en esas cartas? Hasta le dijo cucaracho, creo. Claro, así veladamente le dijo cucaracho, rey cucaracho. Bueno, aquí se habla un acuerdo, van a estar saliendo, van a estar unas fotografías de Luis Miguel con sus hijos en España o en México, así que Luis Miguel, que sí van a estar haciendo las fases con sus hijos, no con Araceli Arámbula, y se habla de una casa o un departamento, a lo mejor ya esto es algo interno, sobre una casa o un departamento, algo como el acumulado de todo lo que se ha juntado de dinero, sobre un terreno, una casa o un departamento que le vaya a dejar a sus hijos y que en agosto, septiembre, a lo mejor ahora en sus conciertos en la Ciudad de México, se van a dar interno a sus hijos. Vaya, hasta que va algo hace por los hijos, ¿no? Ya queremos que haga algo. Oye, Ramsés, ¿y qué nos puedes decir de Edwin Kass? Pues que le está batallando con su salud, ¿qué está pasando con él? Mira, para él, aquí hay una mujer, alguien que le está haciendo trabajos de la santa muerte, que hay brujería que le están haciendo a Edwin Kass, por eso le ve una fractura en su pierna o una situación de salud. Él lo protege mucho su abuelita, alguien que ya falleció, pero que se nos cuide de brujerías, porque hay una mujer de hace dos años, no su exesposa, otro personaje. No, no es Daisy, es alguien del pasado que lo quiere ver mal en su cabeza y puede tener un accidente. Ay, no, se cuide mucho. Oye, Ramsés, ¿y qué nos puedes decir? ¿Qué ves para el programa? ¿Qué pócar aquí entre nosotros, los compañeros? A ver, oigan, yo veo que alguien se nos va a estar casando, ¿va? ¡Ándale! ¿O quién? A ver, ¿va? ¿Tú qué sabes? ¿Quién más? Pues mira, de aquí cualquiera se puede casar, porque de todos, ninguno está casado. Es Valeria, que digo. Pero a mí se hace que Valeria tiene más posibilidades. ¿Qué ves en las cartas, amigo? Mal, mal, que se nos puede estar casando o nuestra compañera que se tapó la boquita. Cristina. Cristina, ahorita fuera del aire te digo con qué te limpies, nana, para que te llegue el patrimonio y se nos case. Igual que Briseño, oigan, que vengan al estudio, Briseño, y Vega a los de Chivas, les salta una limpia. ¿Verdad, compañeras? Que nosotros lo limpian, ustedes lo limpian, ¿cierto? No, Briseño. Sí, cabrón. Y ahora la de Chivas, ¿no? No, 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 antes de que se nos casen, no. Sí, caray, ¿eh? Porque ese campeonato se nos fue en las manos. Ay, Rancés. Briseño, si nos está viendo Briseño o pásenle este video a Vega, que vengan al estudio y los griteamos gratis, porque ellos van a ser campeones. Claro. Necesitan buena vibra. Muy bien. Ay, muchas gracias por tu buena vibra, Rancés. Te mandamos un beso. Hasta Tamaulipas estás ahorita. Hasta Tampico, Tamaulipas, compañera. Muy bien. Arriba, vámonos por una torta ahogada. Eso. Te esperamos aquí con mucho gusto, Rancés. Gracias, como siempre. Gracias, un beso. Pues seguimos con Shakira. Shakira. Así es. Se trata de Gerard Piqué y Clara Chía, porque hay fuertes rumores de que ya se van.